más al norte, miren ustedes, tremendo aguacero, ese fue hasta con granizo incluido y dificultó bastante la movilidad por ese sector. El video que ustedes ven es sobre la calle 100 con carrera novena más o menos. Ahora, vámonos nuevamente hacia el centro de la capital, 30 con 19, allí se presentó ese empozamiento de agua en ese sector donde cruzan los peatones. Miren la odisea, que era para la mayoría cruzar por semejantes charcos, muchos decidieron mojarse los zapatos porque realmente no tenían muchas opciones para cruzar allí por ese sector. Y ahora hablamos nuevamente de las emergencias que causaron este día de lluvias porque el grupo especializado de salvamento y rescate acuático en apoyo a la estación de bomberos Bicentenario rescató y brindó atención prehospitalaria a una persona que había nadado a un islote en el humedal Juan Amarillo, pero que por las condiciones del ecosistema y las difíciles condiciones climáticas no pudo regresarse por sus propios medios. El paciente fue entregado a una móvil de ambulancia y por fortuna no se presentó ninguna situación que lamentara. Ese fue el resumen más o menos de esta jornada lluviosa aquí en la capital de la república. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.